...tiene la defidencia, tendrán el doctor Adrián Tocco, el abogado previsionalista. Adrián Mario, ¿cómo estás? Hola Mario, casi las nueve. Sí, 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 sí. No, no sé qué está. El display que tenemos acá está corridito. O le faltan unas patitas. Todo tuyo. Fallo, Mendoza, ¿qué significa? Primer fallo de una cámara de apelaciones. Esto tiene importancia porque no es un fallo de primera instancia que va a pasar después por muchas otras etapas. Sino que eventualmente ya llega a la Corte Suprema con un criterio favorable a los jubilados. En donde lo más notorio es la declaración de inconstitucionalidad de la ley de movilidad de Alberto Fernández. Esto significa, en muy pocas palabras, que una de las cámaras federales dijo que la ley de movilidad fue insuficiente para cubrir la inflación en los últimos tres años. Después hace unos empalmes con otras cosas, no habla solo de eso. Pero en definitiva, no es que critique, sino que simplemente le da a los jubilados, son varios los casos, una corrección sobre su valor jubilatorio. Y la idea es evitar que pierdan contra la inflación. Este es el primer fallo y llega a la Corte con una sentencia bastante contundente. La verdad es que es interesante. ¿Tan contundente como que, por ejemplo, está diciendo que todo lo atrasado tiene que haber sido ajustado por IPC? Exactamente. Bueno. ¿Y cuánto es el retraso implícito que, por ejemplo, en esta causa... Aclaremos algo, esto es una causa tuya, es un cliente patrocinado tuyo. Sí, sí, el expediente es mío. Bueno, el caso es mío, si se quiere, pero la sentencia Cortés es de la Cámara. Uno, qué sé yo, yo más de una vez escribí que hay un tándem ahí, que trabajamos en paralelo a abogados y jueces, pero en realidad nosotros vamos y pedimos, los que deciden son ellos. Con este tema, bueno, vos me has escuchado miles de veces, al aire y no, vengo como insistiendo con el retraso, con la pérdida que tienen y que la medida, la movilidad es la inflación. Esto, antes de que Miley estuviera en el gobierno, era una cosa medio ridícula, pero bueno, después salió un decreto en donde el Poder Ejecutivo dijo exactamente esto, ¿no? Utilizó la inflación mensual para aumentar la jubilación. Adelante, yo tengo una consulta. Suponete, no sé, estamos en Disneylandia y la Corte confirma este fallo, ¿cuánto le tendrían que aumentar el ingreso a ese jubilado? A este jubilado en particular un 90%. Un 90%, mirá vos. ¿Qué tal? O sea, que le tendrían que duplicar el ingreso. Sí, sí. De hecho, en realidad es un poco más porque tenía unos errores en el haber inicial, pero solo por movilidad 90%. Bueno, ahora, decime, dale que yo quiero, está Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal? Y aprovecho para felicitarlo a mi amigo y excelente previsionalista Adrián Trócoli, ¿no? Es decir, este... Esto es... Y quiero ratificar algo que estaba diciendo. Esto es una posición que ha sostenido a través del tiempo. Y lo grave, Mario, es que esto que hoy está reconociendo la Cámara, quienes fuimos invitados cuando se trató la ley, todos opinamos la necesidad de contemplar una cláusula garantía por inflación. Mientras que los diputados oficialistas que defendieron la posición lo negaban, que fueron Carlos Geller y la diputada Vallejos, que decían que la fórmula hacía que ganara el jubilado cada año y que iba a así crecer la jubilación. Y bueno, las consecuencias son estas. Nos toman por estúpidos y después termina la justicia reconociendo lo que era una obviedad. Y la cuenta la paga otro gobierno, vamos a decirlo claro también. Este es el tema. Pateamos para adelante. Claro que sí. Sin lugar a dudas. Hola Eugenio, gracias por el reconocimiento. Vos sabés que sí, que es un punto fundamental de todo este sistema, que el gobierno que viene la paga. De hecho, si mañana saliera una sentencia de corte, como decís Mario, no lo pagaría este gobierno porque pagaría 50.000 expedientes que tiene la corte esperando. Pero todo el resto demorarían como mínimo, así como para decir una cosa muy rápida, entre 3 y 4 años. Esto es lo más rápido que podría salir un expediente nuevo. Mañana la corte saca un fallo. Y entonces vamos de vuelta. Vienen todos los jubilados a hablar con su abogado, buscan cómo iniciarlo. Eugenio, me trae alguna causa colectiva, pero vamos de a uno a solucionar el problema y esto genera un embudo de vuelta en tribunales, pero aún usando inteligencia artificial, el método que quieran, esto va a demorar como mínimo 4 años en empezar a resolverse caso por caso. Por eso, si mañana la corte resuelve, no es problema ni de esta administración, ni tampoco el impacto completo en la próxima. Está bien. Bueno, este era... Sí, los antecedentes no ayudan, ¿no? Porque la corte todavía no resolvió el paro colectivo de Badaro, ¿no? Le va a tirar la pelota de vuelta al Congreso, seguramente. Bueno, hoy, como decía uno de mis maestros en la radio, Tony Carrizo, hoy la vedette de este bloque fue Adrián Trócoli. Gracias por habernos acompañado a ambos, ¿eh? Un abrazo. Muchísimas gracias a los pan. Dale, por fin, una vez, podemos ver buenas noticias. Saludos a todos. Gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Adrián Trócoli con esta novedad, este fallo favorable en Mendoza, hecha por tierra con la fórmula del doctor Fernández y que debería, si la Corte Suprema lo confirmara, nada más ni nada menos que un aumento del 90% en el haber de este caso en particular, de este jubilado reclamante. Y además el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado.